Le llaman el picaflor, otros le llaman un galán Todo el barrio lo comenta, que este tipo es un don Juan Le llaman el picaflor, otros le llaman un galán Todo el barrio lo comenta, que este tipo es un don Juan Le gusta María, le gusta Cristina, le gusta Rosita, le gustan al picaflor Le gusta María, le gusta Cristina y le gustan todas, todas quieren picaflor Picaflor, picaflor, eres un gran soñador Picaflor, picaflor, que tenés en el melón Picaflor, picaflor, eres un gran soñador Picaflor, picaflor, que tenés en el melón Cuidado María, cuidado Cristina, cuidado Rosita, que se viene el picaflor Picaflor, picaflor, cuidado María, cuidado Cristina, cuidado Rosita, que se viene el picaflor Picaflor, picaflor, eres un gran soñador Picaflor, picaflor, que tenés en el melón Picaflor, 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 eres un gran soñador Picaflor, 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 que tenés en el melón No quiero que vuelvas, no vuelvas por Dios Mucho he sufrido, mucho por vos Dejala mi vida muy lejos de vos Jurando la herida de tu vil traición No quiero que vuelvas, no vuelvas por Dios Mucho he sufrido, mucho por vos Dejala mi vida muy lejos de vos Jurando la herida de tu vil traición No, no, no insistas, no insistas más Conozco tus manias y no cumplirás A nadie quisiste y nunca querrás No quiero que vuelvas, no vuelvas jamás No, no, no insistas, no insistas más Conozco tus manias y no cumplirás A nadie quisiste y nunca querrás No quiero que vuelvas, no vuelvas jamás No quiero que vuelvas, no vuelvas por Dios Mucho he sufrido, mucho por vos Dejala mi vida muy lejos de vos Jurando la herida de tu vil traición No quiero que vuelvas, no vuelvas por Dios Mucho he sufrido, mucho por vos Dejala mi vida muy lejos de vos Jurando la herida de tu vil traición No, no, no insistas, no insistas más Conozco tus manias y no cumplirás A nadie quisiste y nunca querrás No quiero que vuelvas, no vuelvas jamás No, no, no insistas, no insistas más Conozco tus manias y no cumplirás A nadie quisiste y nunca querrás Mañana cuando yo me vaya y me encuentre lejos Te recordaré Recordaré aquellos momentos que con alegría junto a ti pasé Mi mente hace mil preguntas ¿Qué estarás haciendo? ¿Dónde tú estarás? ¿Qué manos ya te acarician? ¿Cuál será la boca que te besará? No, no quiero pensar ¿Por qué fuimos tan felices? Tanto nos quisimos Es imposible olvidar No, no quiero pensar ¿Por qué fuimos tan felices? Tanto nos quisimos Es imposible olvidar Mañana cuando yo me vaya y me encuentre lejos Te recordaré Recordaré aquellos momentos que con alegría junto a ti pasé Mi mente hace mil preguntas ¿Qué estarás haciendo? ¿Dónde tú estarás? ¿Qué manos ya te acarician? ¿Cuál será la boca que te besará? No, no quiero pensar ¿Por qué fuimos tan felices? Tanto nos quisimos Tanto nos quisimos Es imposible olvidar Recuerda aquellos momentos que con alegría junto a ti Tire el anzuelo Tire el anzuelo y verán lo que saqué La verdad, la verdad, la verdad La verdad del pescadín Es que yo, es que yo, es que yo te fui pescar Al final, al final, al final Al final sol y pescado Sin anzuelo, sin anzuelo, sin anzuelo y sin el mar Si tú me quieres, me quieres un poquito Te llevaré conmigo a pescar Pues la verdad, la verdad del pescadín Es que te quiero vida, mi amor, a ti pescar Pues la verdad, la verdad del pescadín Es que te quiero vida, mi amor, a ti pescar La verdad, la verdad, la verdad del pescadín Es que yo, es que yo, es que yo te fui a pescar Al final, al final, al final sal y pescado Sin anzuelo, sin anzuelo, sin anzuelo y sin el mar La verdad, la verdad, la verdad del pescadín Gracias por ver el video 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 Canta muy lindo Canta muy lindo Canta muy lindo Argentina Y ya me voy Canta muy lindo 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 Canto a San Martín y a la Ciudadela, canto a los santos y así yo soy feliz. A San Martín y a la Ciudadela, canto a los santos y así yo soy feliz.